En este mes de celebraciones se debe fomentar la solidaridad en las familias y sobre todo mantenerse unidos después de tantas tragedias, asegura el docente y teólogo Jaro López. En primer lugar, dar gracias a Dios por la vida, que aún podemos disfrutar de esta vida, a pesar de las crisis que hemos atravesado en estos últimos años, que han sido crisis muy duras, para muchas personas han sido todavía más duras porque han perdido a sus seres queridos. Pensar en la resiliencia, en fortalecer la resiliencia de la familia, de las comunidades, pero a partir también de la solidaridad, de promover la vida. Así como Dios se solidarizó con la humanidad, enviándonos a su Hijo a vivir entre nosotros y nosotras, a morir en una cruz, como sucedió, ¿verdad? Dios se solidariza con el ser humano de muchas maneras, a través de su amor por su creación y la humanidad. Así nosotros también debemos de asumir ese compromiso de solidarizarnos con otros y otras en medio del desastre, en medio de las crisis. Yo creo que ahí demostramos nuestra humanidad, nuestro ser cristiano, nuestro ser prójimo y prójima. Porque la solidaridad no es un asunto teórico, es un asunto práctico, es un asunto de cotidianidades, es un asunto de realidades. Ahorita con nuestros hermanos en la costa caribe y por donde pasó el huracán, pues la solidaridad se ha manifestado de muchas maneras. La tolerancia entre las familias y comunidades ayuda a tener mayor resiliencia y debemos estar preparados ante nuevas crisis, dijo López. Muchos perdieron la vida por causa también del COVID-19, ¿no? Y yo creo que es un momento para reflexionar sobre la esperanza, sobre la vida, promover la vida en todos los sentidos. Sobre ceder ante deseos y situaciones de venganza, de odio, de resentimiento. Dejémonos de eso, porque Cristo nos invita a que demos gloria a Dios, ¿verdad? Que está en las alturas, está en todo lugar, está con nosotros y nosotras. Pero nos invita también a ser personas de buena voluntad. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo logramos eso? La verdad, perdonando, teniendo misericordia unos por otros, ¿verdad? No haciendo justicia también, tolerando, ¿no? La diferencia. Y de esta manera fortalecemos la resiliencia en las comunidades, en las familias, compartiendo valores en esta línea, ¿no? Yo creo que es necesario que reflexionemos, que reflexionemos en estos tiempos sobre la esperanza, sobre lo que hemos aprendido y lo que nos viene. Porque el próximo año, creo yo, también tenemos eventos que nos van a someter a ciertas crisis, ¿no? Para Noticias 12, Castalia Zapata.